Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, el día de hoy estaré hablando sobre un fondo de inversión de Bancolombia Bastante interesante la verdad, rentabilidades altas, impacto de permanencia, comisiones bajas, entonces pues bueno, la idea es desglosarlo un poco más Recuerden que en el canal de YouTube he estado subiendo bastante información sobre cómo crear un portafolio de inversión Cuáles son los fondos de inversión, digamos que más rentables, con más inversionistas y eso lo pueden encontrar en la lista de reproducción de fondos de inversión Y aquí también en cómo crear un portafolio, cada mes también estoy haciendo un resumen, entonces para que le peguen una revisadita No siendo más, pues vamos a iniciar, el día de hoy estaré hablando sobre el fondo de inversión renta fija plazo Uno de los fondos de inversión, digamos que no son muy conocidos por la mayoría, digamos que muchas personas conocen el plan semilla, cierto El Fidu Renta, el Fidu Cuente, inclusive la misma inversión virtual, pero pues no otro tipo de fondos Entonces este es un fondo bastante interesante en beneficios cuando estamos en la página principal Pues son beneficios que tienen la mayoría de los fondos, una diversificación al riesgo, seguridad y pues asesoría personalizada Entonces digamos que no hay nada fuera de lo común en características Sí es importante entender varios aspectos Entonces tiene un estilo de gestión activo, pues busca continuas oportunidades de valorización en los mercados en los que invierte Por lo que veo, pues está como muy al tanto del análisis fundamental, por decirlo así El extracto, obviamente la sucursal bancaria Rendimientos variables, resultado del comportamiento diario financiero Entonces pues, bueno, igual como otro tipo de fondos, tampoco es muy relevante Un cobro de comisión de un 1.20% anual Realmente es una comisión bastante baja Para lo que vamos a ver en el fondo ahorita Y pues tiene unos mínimos de 50 mil pesos de apertura Adiciones y retiros parciales de un dólar Y un saldo mínimo de 20 mil pesos Entonces, está bastante bien por esa parte En cuanto a calificaciones, pues es la calificación de los mismos fondos Ahorita lo vamos a hablar y acá en ficha técnica Pues es donde vamos a encontrar toda la información general del fondo En la ficha técnica entonces, que ya la tengo por acá abierta Cierto, nos muestra primero que es un fondo Que inició operaciones en el año 2004 Es decir, que es un fondo que no es reciente Cierto, va para 20 años El otro año ya cumpliría 20 años de operaciones Entonces, está bastante bien Adicional a esto, tiene un número de inversionistas de 6.566 No es el más alto, pero pues a la final es un buen número Lo que me gusta personalmente de este fondo es Esta comisión en cuanto a los gastos totales Es una comisión bastante baja Teniendo en cuenta la rentabilidad Que la idea es desglosarlo un poco, pero un abre bocas Una rentabilidad de un 22% efectivo anual Cierto, en el último año Con una comisión de un 1.2 Es una oferta bastante interesante, ¿no? Entonces, bien por ese lado Cuando hablamos sobre la política de la inversión O qué es lo que buscan directamente Este tipo de fondos Pues vamos a encontrar que es un fondo Obviamente es impacto de permanencia, ¿cierto? Pero es un instrumento de inversión de mediano plazo Con un perfil de riesgo moderado ¿Listo? Hace poquito subí también otro fondo El Fidu Excedentes de Bancolombia Para que vayan y comparen las tablas ¿Por qué les digo esto? Porque el Fidu Excedentes tenía un movimiento Así prácticamente, ¿cierto? Y miren el movimiento que tiene este fondo Es un fondo, obviamente, que tiene un riesgo mayor Es más volátil, ¿cierto? Tiende a tener periodos de pérdidas Y lo podemos ver, digamos, acá Del noviembre del año 2020 Hasta noviembre del año 2022 Es decir, dos años Duró negativo el fondo de inversión Y ahorita vamos a ver qué repercusión Pudo tener este tipo de movimientos Sobre el fondo Pero sí es importante entender esto ¿Listo? Mediano plazo Y perfil de riesgo moderado Es decir, que si usted usa este fondo de inversión Como una cuenta de ahorros Pues está en el lugar equivocado Es decir, su dinero ¿Cierto? Que normalmente pasa Lo invierte como si fuera en una cuenta de ahorros Y luego lo retira Este tipo de fondo No sirve para esto Ya en el canal llevamos varios fondos Donde sí funcionan Este no es el fondo adecuado Aquí lo que buscan es un plazo mayor ¿Por qué? Porque por la volatilidad Usted puede llegar a perder Bastante capital en este periodo De un mes, dos meses Y pues Simplemente se va a llevar Como la mala imagen del fondo Más no La rentabilidad verdadera de esto Es por esto que en el porcentaje de participación Vemos que De un año A más de cinco años Está el mayor porcentaje de inversionistas Solo muy pocos Están de uno A ciento ochenta días O a trescientos sesenta días Creería que inicialmente La verdad Se dio principalmente Por esta caída Porque hubo muchos inversionistas También Que decidieron quedarse Esperando a que El fondo se recuperara Y luego Tuviera alguna ganancia Entonces creo que Ese plazo de pérdida Ayudó de una u otra manera A que el fondo Tuviera más inversionistas Por más tiempo O estos inversionistas Se quedaran en ese plazo Pero Nuevamente Como les digo No es un fondo De una duración baja Posiblemente Por la volatilidad Y es que veamos Prácticamente Tuvo una caída Muy significativa En este periodo En este periodo Y en este periodo Entonces pues Bueno Para tenerlo muy presente Para los inversionistas En las tablas De volatilidad Y de rentabilidad Efectiva anual Vamos a ver Que la volatilidad Es bastante alta Es decir Que tal cual Como se muestra En la gráfica Vamos a ver Movimientos muy No agresivos Como de alto riesgo Pero Si son bastante Significativos Y ya Cuando vemos La rentabilidad Pues Me parece Que está bastante bien En el último año La rentabilidad Está en un 22% Cierto El año de corrido Está en un 23% Efectivo anual Y Los últimos 3 años Y 2 años Ha estado positivo Digamos que Me deja pensando Este últimos 3 años Porque si es Bastante baja La rentabilidad Pero Nuevamente Hay que tener en cuenta Que por la volatilidad De este fondo Hay periodos En los que Tal vez Un año Va a ser positivo El otro negativo Y luego Volvemos a tener Un movimiento Positivo Durante el otro año Y luego Un movimiento Negativo Y el siguiente año Un movimiento Positivo Y luego Negativo Y así Sucesivamente Año tras año Entonces En este tipo De fondos Que son de riesgo Moderado Obviamente Pues es diferente Adicional a esto Pues como lo digo La volatilidad Está muy alineada A los objetivos Que tiene Como fondo De inversión Que es un fondo De inversión De riesgo Moderado Normalmente Normalmente Los de riesgo Bajo La volatilidad Está por debajo Del 1% Aquí ya nos Encontramos Un 4 Un 5 Un 6 Casi un 7% De volatilidad Entonces Pues está bastante Bien Es un fondo Con una gestión Muy activa Tal cual Como lo dijeron Entonces Ellos lo que buscan Son oportunidades Y pues Aprovecharlas Creo que por esto mismo Es que tienen Tantos Inversiones Totalmente Diferentes Como que Encuentran una oportunidad La aprovechan Y así sucesivamente En la calificación Pues como siempre he dicho Puede que sea un fondo Triple A Cierto Pero Al ser un fondo Triple A Lo que va a pasar Es que es un fondo De alto Digamos que tiene Es seguro Es seguro el fondo Pero invierte En otro tipo De calificaciones Esto quiere decir Que en las otras Calificaciones No En las calificaciones Bajas No haya rentabilidad Si no al contrario Si la hay Pero hay que saberla Aprovechar Adicional a esto Vemos que Hay una gran división Digamos que está Por mitad La inversión En entidades públicas Y el sector financiero Varios fondos De inversión En Bancolombia Deciden irse Por el sector financiero En este caso Hay muchas inversiones En la entidad En entidades públicas Entonces Está bastante bien Como para diversificarlo Un ejemplo Si yo encuentro dos fondos Tengo un fondo Un perfil de riesgo Hablemos de los dos fondos Que se publicaron Últimamente El Fido Excedentes Cierto Que es un fondo De bajo riesgo Donde lo que buscamos Es invertir En el sector financiero Y adicional a esto Tenemos el fondo Precisamente este El de plazo fijo Entonces Que ya directamente Invierte Una parte En entidades públicas Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Estos dos fondos Son diferentes De una u otra manera Tenemos una diversificación Cierto Si no estoy mal En el otro Si invertí en da vivienda Vamos a ver Qué porcentaje Se invierte En este en da vivienda Pero por lo menos Al momento de invertir Como que no asumimos El mismo riesgo Entonces Se pueden combinar La idea es combinar Varios fondos De inversión Vemos que el capital Disponible Es muy bajo A la mayoría De los otros fondos Estamos hablando De capitales disponibles De un 30 Un 40 A inclusive Un 50 Aquí simplemente Es un 11.93 Posiblemente Se deba A que Evidentemente Tienen operaciones En el mercado Y encontraron Una oportunidad Bastante Interesante Entonces Vamos a ver Acá Lo de los emisores Y era algo Que les decía Entonces Que prácticamente El fido excedente Si este Están invirtiendo También en da vivienda La diferencia Es que en el otro El porcentaje Era mayor Y aquí en este Se le da la importancia A otro tipo De emisores Entonces Tienen también Como núcleo Que viene siendo El ministerio De hacienda Y unos satélites Que son los que Van a entrar A apoyar La rentabilidad Pero por lo visto El fuerte Obviamente Es el ministerio De hacienda Aquí Que es lo que Tocaría ver Y desglosar Como análisis Personal Y es El por qué Se está invirtiendo En el ministerio De hacienda Que hay Interesante Al momento De invertir Para poder Aprovechar Esa oportunidad Y abajo Ya estamos Hablando Directamente De la hoja De vida Del gerente Y bueno Información Adicional Ya para Concluir El video Entonces Vamos con Varias Cuestiones La primera Pues a criterio Personal Me parece Que es un Fondo De inversión Bastante Interesante No lo voy A negar Pero Pues Yo la verdad Lo que busco Al momento De invertir En los fondos De inversión Entonces ¿Por qué Digo Que es un Fondo Interesante Por la Rentabilidad? Como lo he Dicho Si usted Entra a un Fondo Y no Ve la Rentabilidad Que le Sirve Pues Salga De ahí Esta rentabilidad Es de un 23% Me gusta Porque Pues la Inflación En este Momento Está en un 11.15 En un 10.15 Prácticamente La duplica Y la Supera Entonces Eso está Bastante Bien Si de por Mi Fuera Podría Estar En mi Portafolio De crecimiento Según La rentabilidad Obtenida Ya que yo Busco Entre un 18 Que pena Y 25% Teniendo en cuenta Que la inflación Está en 10 Entonces Podría Clasificarse Acá Puede ser Puede ser Una opción Para seguir Pero Pues Siendo Sincero La mayoría De los Fondos De inversión Los Busco Para Invertir Acá En En El Portafolio De Seguridad Y Precisamente Entrar a Un Portafolio De Seguridad Con Un Perfil De Riesgo Moderado Creo Que No Lo Asumiría Bastante Bien Y Creo Que De aquí Puedo Concluir Algo Que Les He Venido Mostrando En El Canal Por Más De Que Se Ofrezcan Altas Rentabilidades Si Bastante Bueno Cierto Rentabilidades Altas Comisiones Bajas Mínimos Bastante Interesantes Pero Simplemente No voy a Decidir Invertir En Algo De Un Riesgo Moderado Que Puede Estar En Crecimiento Sabiendo Que Ya Tengo Como Un Perfil Para Mi Portafolio Con Ese Tipo De Activos Entonces Pues No Es Algo Que Vaya A Tener En Cuenta En Este Momento Puede Que A Futuro Si Pero Pues La Verdad Prefiero Seguir Invirtiendo En Acciones Y En Índices Que Empezar A Elegir Algún Tipo De Fondo De Inversión Con Un Riesgo Más Alto Entonces Bueno Eso Por Ese Lado Y Pues Ya Digamos Que Ese Fondo No Se Adecua Directamente A Mi Portafolio De Seguridad Porque Por Lo visto El Porcentaje La Pérdida Máxima En Algún Punto Llega A Ser Bastante Elevado Y No Lo Voy A Poder Soportar Entonces Prefiero Elegir Fondos De Inversión Conservadores Cierto CDT U Otro Tipo De Activos Que Al Largo Plazo El Movimiento Sea Obviamente Positivo Cierto Pero Que No Sea Tan Brusco Y Tan Volátil Sino Que Sea Un Crecimiento Constante Más Como Una Gestión Pasiva Listo Eso Por Ese Lado Realmente Creo Que Es Una Alternativa Nuevamente Este La Verdad Este Fondo Está Para Una Persona Que Quiera Asumir Este Buscando Un Fondo Inversión Con Un Riesgo Un Poquito Bastante Diferente Al Resto De Los Fondos De Inversión Que Tenga Un Crecimiento Bastante Bueno Que Las Comisiones Sean Bajas Y Que Adicional A Esto El Plazo En Otro Requisitos Aparte De La Rentabilidad Sin Embargo Pues Hay Que Hacerle Seguimiento Posiblemente Sea Uno De Los Mejores Fondos De Inversión De Bancolombia Y Pues Que Está Asequible Para La Mayoría De Las Personas Con Esa Inversión Mínima De 50 Mil Pesos Colombianos Espero Les Haya Gustado El Video Como Siempre Lo He Dicho Elija Las Inversiones Según Su Perfil De Riesgo Elija Las Inversiones Según Las Características Que Usted Busca Al Momento De Invertir Sin Embargo Tenga Solucionar Bajo El Criterio De Es Lo Que Estoy Buscando O No Esto Es Acuro Inversiones Y Nos Vemos En Una Próxima Ocasión